Solos cuerpos jugando a amar Juntos en la oscuridad Fuimos queriendo cada vez más Nada podía cambiar El paso del tiempo nos quiso alejar Y nuestro amor pudo más Y ahora estoy frente a ti Amándote mi corazón No puede esconder Que yo sin ti No sé querer Vuelvo a vivir A tu lado el amor Que soné Solo en mi cuarto Sin tu calor Fui conociendo el temor Te quise tanto Mi alma te di Hoy que regresas a mi Se llena el vacío Se apaga el dolor Hoy tengo tu amor Hoy tengo tu amor No puede esconder No puede esconder Que yo sin ti No puede esconder No puede esconder No puede esconder